Una marca de lujo que recientemente ha llegado a México. Tenemos lo mejor en cuanto a tecnología. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer y a probar a uno de los modelos con la que la marca japonesa de lujo, Lexus i, que recientemente ha llegado a México, piensa posicionarse en el país. Con ustedes, nada más y nada menos que la Lexus NX. Para comenzar, debo resaltar que esta Lexus NX se fabrica en las plantas de Miyakawa y Tahara, Japón. Y esta que vemos hoy es la variante híbrida de la Lexus NX. Esto quiere decir entonces que cuenta con dos motores, uno a gasolina de 2.5 litros y otro eléctrico, alimentado por una batería de iones de litio de 1.6 kW de capacidad, para entregar en conjunto un total de 240 caballos de potencia y 167 libras-pie de torque. Su transmisión es una SVT y toda la potencia generada va a las cuatro ruedas. Sí, es tracción integral. Y debo hacer una aclaración, es un híbrido, pero no es un enchufable. Y es aquí donde agradecemos el gran trabajo del freno regenerativo, el cual carga el motor eléctrico. Más adelante, en la prueba de manejo, les hablo más de ello. En cuanto a diseño, llama la atención su parrillota. Aquí es un tema más de estética que funcional. Y eso sí, de gustos. A mí personalmente me gusta cómo va con las líneas fluidas, casi angulosas, con carácter, diferentes a mucho de lo que vemos allí afuera en el mercado. Su iluminación es full LED. Y los faros son bastante estilizados, angulosos. En la parte trasera encontramos líneas sobrias, pero muy modernas. También encontramos tecnología full LED, así como una delgada línea de luz, que une las calaveras y que ayuda a que el vehículo se vea todavía más ancho. Todo gracias a la filosofía de diseño Lexus Design Signature. Mira cómo se ve bien en la noche. Sin duda, NX tiene un diseño propositivo. Y para que nos demos una idea de sus dimensiones, algunos de sus rivales podrían ser, por ejemplo, Audi Q5 BMW X3. Aunque por su línea de diseño podría parecer más compacta, pero es engañosa. Mide 4.6 metros de largo, 1.86 metros de ancho, 1.67 metros de alto y una altura libre al suelo de 20 centímetros. Y tiene un peso de 1.8 toneladas. Sus rines son de 20 pulgadas con un diseño bastante sobrio. Cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Y en cuanto a seguridad, agrega ocho bolsas de aire, sistema de frenos ABS, control de tracción y estabilidad, alerta de tráfico cruzado, control de crucero adaptativo con seguimiento de trayectoria, así como la alerta de colisión frontal con asistente de frenado y detección de peatones. Eso por mencionar algunos de sus elementos de seguridad. Y su precio, desde 1.089.900 pesos mexicanos, lo que son unos 53.000 dólares americanos aproximadamente. Cabe mencionar que si le ves un parecido por aquí o por allá a algún modelo de Toyota, sí, estás en lo cierto. Porque recordemos que el Lexus nace por allá a finales de la década de los 80 como una marca de lujo de Toyota. Nace con el modelo Lexus LS en el año 1989. Y hoy en día a nivel global cuenta con 10 modelos. Alrededor de 5 modelos de esos 10 van a llegar a México. Entre esos, por supuesto, está NX que tenemos aquí. Y adicional a eso, algunos de estos modelos solamente llegarán con versión a gasolina. Y otros, como este, con versión a gasolina, pero también con su variante híbrida, que recordemos es la que estamos revisando hoy. Pero bueno, basta de historia. Vamos a conocer su interior, que sin duda vale la pena. Venga. Y en su interior nos encontramos con una cabina completamente coherente a lo que ya vivimos en su diseño exterior. ¿A qué me refiero? Tenemos líneas fluidas, pero formas que sí son bastante orgánicas, pero casi angulosas. Y formas que chocan una con otra, pero que se sienten en armonía. Adicionalmente, tenemos algunos materiales que se repiten, como lo es, por ejemplo, este cromo aquí alrededor de los portavasos, en algunos detalles alrededor de la cabina. Y con más de materiales, tenemos plásticos blandos acá, tenemos maderas, tenemos pieles sintéticas, un volante que también es forrado en piel y que cuenta con paletas a el volante. Pero bueno, para entrar en más detalles, vamos a encender el auto para que veamos en detalle cada uno de sus elementos. E inmediatamente le damos vida a nuestra Lexus NX. Y quiero comenzar por la pantalla de Infoentretenimiento. Es una pantalla de 14 pulgadas. Muy buena resolución, es bastante intuitiva, es táctil. Mira aquí, por ejemplo, vemos el flujo de la energía, cómo está, cuál de las dos tecnologías nos está entregando la potencia para el movimiento de nuestro auto. Adicionalmente, tenemos algunos ajustes. Por supuesto, tenemos una cámara de reversa que se activa cuando venimos en nuestra palanca de cambios a reversa, donde nos muestra también aquí el sensor de estacionamiento y líneas de ayuda para así evitar cualquier accidente. Muy buena resolución. Si me hubiera gustado, quizás que tuviéramos una cámara de 360 grados. Ya que les mostré la palanca de cambios, tenemos, por supuesto, la posibilidad de llevar nuestra máquina a neutra y a drive y también a sport. Y hablando de sport, tenemos tres modos de manejo en esta máquina. Tenemos el modo normal, mira aquí, nos muestra que estamos en el modo normal. También tenemos el modo eco, ahí debajo de la P no sale. Y también el modo sport. Esto básicamente lo que va a hacer es cómo va a trabajar esta tecnología. Perdón, no tenemos tres, tenemos un cuarto modo de manejo. No se me puede olvidar, este es muy interesante. El modo EV, este es el modo 100% eléctrico. Sí, esta máquina tiene la posibilidad de ir unos kilómetros, no todo el tiempo, de manera 100% eléctrica, dependiendo de cómo estén cargadas nuestras baterías. Recordemos que aquí tenemos una regeneración durante el movimiento del auto. No es un plug-in hybrid. Pero bueno, hablamos un poco más de eso cuando estemos en la prueba de manejo. Continuando con la pantalla de infoentretenimiento. Se me olvidaba mencionar, es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, tiene conectividad Bluetooth, radio AM, FM, todas, todas las de la ley. Y como puedes ver, tenemos aquí estas perillas a los lados. En estas perillas vamos a poder modificar la temperatura del aire acondicionado, que debo mencionar, es automática de doble zona. Y directamente en la pantalla vamos a poder cambiar qué tanta presión de aire queremos. Y también otras decisiones de, oye, ¿sabes qué? Quiero la recirculación o quiero que esté apagado desde acá. Y también en la parte superior vamos a poder calefactar y ventilar nuestros asientos, que aprovecho y les muestro los asientos. Son asientos que son forrados en piel de muy buena calidad, muy cómodos, ventilados y calefactables también. Bueno, continuando por aquí. Me gusta que nos dejaron una perilla para el volumen, acceso directo para subir, bajar volumen. Y también tenemos dos puertos USB, uno tipo C y uno tipo A, un espacio como para almacenar aquí elementos pequeños. Y acá tenemos un cargador inalámbrico para celular, espacio para portavasos muy amplio aquí. Esto está muy bien diseñado, nada se interrumpe con nada. Se siente amplio, bien visualmente, bastante agradable. Tenemos freno de mano electrónico y podemos desactivar o desactivar el control de tracción directamente desde aquí. Y también el auto hold. Continuando por aquí, tenemos muy buen espacio de almacenamiento aquí en la guantera central. Es bastante amplia y también profunda. Me gusta que también es forrada en piel, bastante suave y agradable y en una buena altura para viajes largos, apoyar ahí nuestro codo. También tenemos una guantera frontal bastante amplia, forrada en una especie de gamusa para así proteger nuestros elementos y que tampoco generen muchos ruidos cuando están vibrando ahí adentro. Buenos materiales, plásticos acolchados en general. Tenemos también movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, movimientos eléctricos para los retrovisores, bloqueo para los seguros y para los vidrios también. Tres memorias para el asiento del conductor que debo mencionar. Tiene movimientos eléctricos, por supuesto. Y el asiento del pasajero también. Adicionalmente, tenemos un techo panorámico completito. Y también tenemos, para la versión tope de gama, tenemos un sistema de sonido de 17 bocinas firmado por Mark Levinson. Un sistema de sonido premium. Volviendo al volante. Es un volante que, como les comentaba, está forrado en piel, es multifunción. Tenemos, por supuesto, el logo del Lexus en el centro que se ve bastante bien. También unas paletas al volante bastante agradables de convivir con ellas. Buen tamaño, giran con el volante. Y adicionalmente, tenemos movimientos en profundidad y en altura. Y vamos a poder modificar, es decir, más bien activar o desactivar ciertas asistencias a la conducción directamente desde el volante. También vamos a poder tomar llamadas, cambiar canciones, subir volumen y también interactuar con nuestro clúster de instrumentos para ver diferente información. Puede ser información de nuestros viajes, mensajes, cómo está nuestro consumo, una brújula incluso, la media, bastante básico. Si me hubiera gustado quizás que tuviéramos aquí un diseño un poco más contemporáneo, creo que aquí podríamos mejorar en cuanto a diseño, la percepción creo que podría mejorar. Sin embargo, la calidad del gráfico está bastante bien. Y no sé si percibiste que en ese momento se encendió el motor a combustión. Eso es algo muy bonito de la tecnología híbrida, que es que mientras no necesitemos el motor a combustión, porque todavía nuestras baterías tienen energía para que el motor eléctrico funcione, no se enciende el motor a combustión. Todo este tiempo que les he estado hablando, estaba funcionando el motor eléctrico, dándonos energía para que el auto estuviera todo funcionando. Pero bueno, ahora sí, ¿qué dicen si nos vamos a conocer la plaza trasera? De ahí la cajuela y luego a manejar, que es lo mejor de cada video. Venga. Antes de pasar a la segunda fila, quiero mostrarte cómo se abre la puerta de esta NX. Simplemente presionando aquí este botón y ahí ya abre. Pero ojo, no te preocupes. Si nos quedamos sin energía y esto no va a funcionar, tenemos la opción manual de hacerlo. Y es jalando dos veces este elemento de acá, esta manija de acá. Y ahí ya abre de manera manual. En la segunda fila nos encontramos con mismos materiales, mismo lenguaje en general y una buena habitabilidad. Tenemos espacio para una botella grande, también espacio quizás para algunos folders. Y como viaja una adulta de 1.72 aquí atrás, tenemos un poco más de un puño. Yo estoy en mi posición de manejo, eso es para que se den una idea. ¿Cómo viajaría un adulto de 1.72 aquí atrás si uno de 1.72 está manejando? Puedo ingresar mis pies debajo del asiento cómodamente. Tenemos sí un túnel algo marcado, pero bastante bien, teniendo en cuenta que esto es una máquina tracción integral. Tenemos también dos salidas de puerto USB tipo C, una salida a 12 volts, salidas de aire acondicionado. También tenemos agarraderas, tenemos un apoyabrazos central, que si viajamos dos adultos esto va a ser muy cómodo. También podemos aquí ubicar botellas o vasos. Y eso sí, si viajan tres adultos es legalmente posible. Sin embargo, la persona del centro quizás no va a estar tan cómoda, teniendo en cuenta que tenemos este elemento. Y algo del túnel marcado. Tenemos también portarevisteros y con relación a mi cabeza, tengo un buen espacio. Teniendo en cuenta que tenemos una caída que nos da un diseño tan bonito en esta SUV, creo que está mejor de lo que me esperaba. No es el más amplio, pero tampoco el más limitado. Y la experiencia de viaje aquí atrás es bastante positiva. Pero bueno, ahora sí, vámonos a conocer la cajuela y de ahí a lo mejor de cada video. ¡A manejar! Su cajuela vamos a poder abrirla directamente desde la llave o teniendo la llave en la mano y pasando el pie debajo va a abrirse de manera automática. Así es. Tenemos una capacidad de 450 litros y bastante versatilidad. Tenemos múltiples ganchos de sujeción. Mira acá uno más pequeño. También tenemos iluminación. Vamos a poder abatir nuestros asientos en una distribución de 60-40. También tenemos espacios tipo bolsillo con estas mallas. Y este elemento que vemos aquí nos está guardando una malla que vamos a poder también utilizar para tener elementos un poco más contenidos aquí que nos estén dando botes. En la parte baja no tenemos una llanta de refacción, pero tenemos esta cortinilla que vamos a poder ubicar aquí para que nos proteja nuestros elementos del sol y de la visual de los demás. Adicionalmente, contamos con otros espacios tipo cajón. Bastante versátil su cajuela. Pero bueno, ahora sí. A lo mejor de cada video. Vámonos a probarla. Venga. Y sensaciones de manejo de esta Lexus NX en su variante híbrida. Lo primero con lo que quiero mencionar es justamente su tecnología híbrida que la hace más especial aún. ¿Por qué? Porque tenemos lo mejor en cuanto a tecnología que ha sido desarrollada por su marca hermana, Toyota. Recordemos que son prácticamente 10 décadas las que lleva a Toyota trabajándole en la realidad. Porque no solamente en investigación, sino con autos. Recordemos que Prius fue uno de los primeros autos en salir al mercado de manera masiva con tecnología híbrida. Entonces, ya tienen muchos años de experiencia y eso lo tenemos aquí. Es muy sencillo de interactuar. No asusta. Si eres una persona que nunca ha tenido un auto híbrido, yo te digo que si quieres entrarle a la electrificación es la mejor manera de hacerlo hoy en día. porque no necesitas cargar tu auto. Simplemente con moverte estás regenerando energía. Al frenar, regeneramos energía con el freno regenerativo que valga la redundancia. Y además puedes ir monitoreando todo el tiempo cómo estás regenerando energía, de qué motor estás consumiendo la energía para así tener un consumo óptimo en cuanto a nuestro combustible. Pero bueno, en cuanto a más sensaciones de manejo en general, la suspensión es una suspensión que absorbe bastante bien las imperfecciones del terreno. Es muy confortable. Tiene un recorrido largo. Recordemos que tenemos una altura con relación al suelo bastante generosa, alrededor de 20 centímetros. Lo cual, para convivir en la ciudad es excelente, pero también para salirnos de la ciudad eso nos da una versatilidad impresionante con los hoyos, con los topes, con las imperfecciones del terreno que nos podamos encontrar y nos da una sensación de grandeza. Aquí me encontré con una sensación a la hora de manejarla de mayor grandeza de la que me esperaba. Eso sí, con un manejo bastante agradable en la ciudad, fácil de entender sus dimensiones, pero sí tengo un pequeño punto ciego aquí con el pilar A. Pero bueno, en cuanto a más de sensaciones de la suspensión, sí nos genera algo de body roll y de balanceo también. Nuevamente, no se nos olvida que estamos en una SUV. A mí particularmente eso me gusta. Sin embargo, el manejo es muy confortable en todo sentido. El asiento también es bastante agradable para vivir la camioneta en el día a día o para viajes largos. La transmisión, recordemos que es una CBT, ESBT de cambios simulados, entonces no es la más, digamos, explosiva, agresiva, son cambios prácticamente imperceptibles, muy suaves, aunque tengamos las paletas al volante, pero nuevamente evocando a esta sensación de confort en general que nos entrega la camioneta. El volante es un volante que sí es algo más pesado de lo que me imaginaba. Es un volante que independientemente del modo de manejo en el que estés, va a ser algo pesado. Me hubiera gustado quizás que fuera un poco más suave porque aquí no buscamos deportividad e incluso aunque esté pesado no me transmite mucho lo que está pasando en el suelo, es bastante anestesiado. En cuanto a modos de manejo, tenemos el modo normal, el modo eco, en el modo eco el modo normal va a buscar ser más efectivo y regenerar más energía que recordemos que aquí en el gráfico nos va a ir mostrando y en el modo sport va a buscar entregarnos el mayor performance utilizando generalmente ambos motores. La aceleración de esta máquina es muy buena desde cero y en recuperación pero lo va a hacer muy bien hasta que llega más o menos a los 70, 75 kilómetros por hora. Cuando llega a esa velocidad empieza una mesetica la vez pasada dije maceta una mesetica donde ya no desarrolla velocidad tan rápido su velocidad final no va a ser tan buena pero nuevamente no es un auto que busque ser deportivo ni que busque las mayores aceleraciones de cero a cien entonces creo que está bastante bien porque justamente ese cero a 75 kilómetros por hora lo hace rápido lo hace muy efectivo y eso va a hacer que sea muy fácil hacer un sobrepaso o salirnos de una dificultad gracias a la aceleración. Ahí le voy a pegar una aceleradita para que ustedes vean acelera muy bien acelera muy bien entrega bien a pesar de que tenemos un motor que no es muy grande no tenemos muchos caballos y unas buenas libras pie de torque. Pero bueno en general buenas sensaciones al manejo se siente el lujo de Japón que es un lujo distinto al lujo europeo un lujo que se enfoca en solidez en buen ensamble en buenos materiales que van a durar años tú pasas aquí una imperfección y esto se siente bien armado muy bien armado me gusta Lexus lo que propones me gusta lo que traes a México buen producto qué tal te pareció cuéntamelo y espero verlos en un próximo video les dejo un beso bye y ya sabes que esto no se acaba tan rápido para quienes subimos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar en este caso son básicamente dos y tienen que ver con dos pilares sí casualmente el primer pero tiene que ver con el pilar A que es este que tenemos aquí enfrente porque ya les mencioné más o menos pero quiero hacer énfasis y es que si tenemos un punto ciego algo marcado aquí ojo eso me sucede a mí en mi estatura y en mi posición de manejo de pronto a ti no te suceda pero debo mencionarlo porque los puntos ciegos a veces sí son un tema y el segundo pero también tiene que ver con otro pilar pero en este caso con el pilar C el pilar C para el ingreso a la segunda fila ¿por qué? porque tenemos un ángulo que justamente está de esta manera para entregarnos este diseño que particularmente me encanta el diseño de perfil que tiene esta máquina pero que para ingresar al auto si es la primera vez que ingresas si eres un invitado a subirte a esta bella máquina quizás te vas a dar un golpecito en la cabeza porque sí tiene un ángulo pronunciado y que está en medio de justamente por donde ingresamos entonces es un tema a mencionar de resto creo que es una máquina que cumple a todo nivel me gusta buen producto cuéntame qué tal lo viste y sobre todo me gusta bastante que tengamos la posibilidad de tenerlo en variante y blinda cuéntame cómo lo es y te leo los veo en un próximo video o qué los veo los veo besote bye suscríbete